¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama El Ático de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, en un programa que transmitimos, pues, galácticamente, mundialmente, universalmente, globalmente, a través de YouTube Live. Soy tu amigo Pepe Forte, el programa se llama El Ático de Pepe, y hoy, tal cual anuncié, que es una costumbre para ustedes que me siguen, más temprano, habitualmente, me apoyo también en Facebook, de manera que anuncio el tema del programa, el tema del programa hoy, un programa esencialmente típico, El Ático de Pepe, un programa de historia interesante, y hoy se trata de un programa dedicado a un episodio histórico importante en la década de los 40, que tiene que ver en estar dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, y te voy a contar aquí hoy, te voy a hacer la biografía de una persona que, por lo menos, los que de una parte de la historia consideramos que fue una persona llena de tinieblas. Me refiero a Reinhard Heyrich, este jerarca del universo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y el programa exactamente de lo que se trata es del atentado a Reinhard Heyrich, ejecutado por un comando patriótico checoslovaco allá en el año 1942. Por tanto, ese es el sujeto del programa como tal, pero para llegar exactamente al atentado, que además, a nivel de historia, no solamente fue muy importante, sino que además, como episodio histórico, si cabe decir de esta manera, yo que tengo un conflicto cuando, por ejemplo, a cada rato voy a describir un naufragio, y utilizo, meto la pata y digo que interesante, o que digo que fascinante, cuando no habría de hacerlo, pero ocurre que a veces las tragedias, pues, pueden llevar ese calificativo, y en el caso también aquí, este episodio tremendo, en el caso del atentado, está emboscada a Reinhard Heyrich, que a la larga, de todas maneras, envuelve violencia, y envuelve muerte, yo no sé si decir exactamente qué interesante es el calificativo, pero lo que sí vamos a abordar la historia, la historia del atentado, pero antes de llegar a la historia del atentado, que va a ser el plato fuerte del programa, tengo que hacer un recorrido por la biografía de Heyrich, hay que hacer también un recorrido por la circunstancia histórica que termina conduciendo a este comando patriótico checoslovaco, a que le hagan el atentado, y también el programa va a ser muy interesante, porque el programa, incluso vamos a tocar el arma, con la cual fue ejecutado el atentado por parte de los patriotas checos, el programa también va a tener una suerte de aparte, comentando el Mercedes-Benz en el cual Heyrich se desplazaba en Praga, acaso también podríamos comentar un poco de Praga, que es una ciudad bellísima de Europa, la capital de Checoslovaquia, entonces, hoy día es la capital de la República Checa, y también, que va a ser muy interesante dentro del programa, un abordaje que voy a hacer con ustedes, que tiene que ver con dos películas importantes que se han hecho acerca del episodio del atentado, una es del año 1964, 1964, que se llamó, en Checo se llamó Atentado, en diferencia que no pueda pronunciar yo la palabra Atentado en Checo, aunque es parecido, y básicamente la película, por lo menos yo la vi en mi infancia, en mi infancia la vi, la vi muy temprano, la vi creo que en el mismo año 64, yo estaría como en segundo grado, y la película la vi en español bajo el nombre de Atentado a Heyrich, así es como se llamaba la película. Hay otra excelente, más reciente del año 2016, que te convido a que la veas, esa sí es fácil de conseguir, esa se encuentra en los circuitos de televisión a demanda, diferencia que no pueda precisar ahora si se encuentra en cual servicio, si se encuentra en Netflix, o si se encuentra acaso en Amazon, te doy la tarea para que la busques, pero te convido a que tú, para que complementes, lo que yo te voy a contar aquí, para que tú veas la película, lo que te voy contando aquí voy exactamente en el programa, que además lo iré vistiendo con imágenes de acuerdo con la esencia de YouTube, que lo complementes con la película. Así que vamos a hacer eso, son estas dos películas, una del año 16, la otra del año 1964, en blanco y negro, que por cierto es la que nunca más he podido conseguir, seguramente estará en DVD, acaso se conseguirá en Europa, pero yo daría la vida por verla otra vez, porque la misma mi infancia, tendría que te cuento, ocho años por ahí, pero una película que no estaba, a pesar del tema, no estaba prohibida para menores, y ese par de abordajes acerca de las películas, también lo vamos a hacer acá. Pero hoy, ahora, exactamente, comencemos ya en lo que va a ser las varias etapas, de acuerdo con esto que te acabo de anunciar, las varias etapas que tiene el programa. Primero, por supuesto, que la figura propiamente de Reinhard Heydrich, su biografía, sus circunstancias, las circunstancias de la Checoslovaquia a la guerra, y haremos en la parte ese, como te cuento, acerca de Mercedes-Benz, y ahora, directamente, Heydrich, como tal, comenzar directamente por su biografía, para poder colocar en perspectiva, para llegar paso a paso al atentado, que es lo que es el plato fuerte del programa. Heydrich fue uno de los oficiales de más alto rango en la jerarquía de las temibles SS alemanas y de las estapas nazis, junto con el también Heimler Himmler, fue uno de los principales arquitectos del holocausto, de la infamantemente llamada solución final a la cuestión judía, que nombre terrible, de modo que Heydrich fue una de las figuras más tenebrosas del régimen hitleriano, por lo menos para los que vemos la historia de este lado y creemos en la existencia patente del holocausto y los horrores que esto representó, porque aunque te parezca imposible, hay gente que todavía hoy son simpatizantes de lo que significó la Alemania nazi o hitleriana, y Heydrich ahí tiene todavía y simpatizantes a estas alturas del juego, y el caso es que Heydrich era un oficial de mano dura, un favorito de Hitler, que solía describirlo con el calificativo de el hombre con el corazón de hierro. Ahora, en detalle realmente quién fue y dónde y cuándo nació Heydrich y cómo es que llega a ser este jerarca de importancia en la nomenclatura nazi. Su nombre completo era Reinhard Tristan Eugene Heydrich, y para aquellos que tienen cultura musical ya seguramente habrán notado al oído la presencia del compositor alemán Richard Wagner en su nombre, y así es. El papá de Heydrich era cantante de ópera y compositor y era por tanto admirador de Wagner y bautizó a su hijo Heydrich con el nombre este completo, que te acabo de decir, de Reinhard Tristan Eugene Heydrich, en honor a personajes de distintas óperas de Wagner, y hay que recordar que digamos que por su germanitud, Hitler y el universo nazi vieron a través de una visión nacionalista en Wagner, un símbolo cultural de la ideología del sistema. Heydrich, señores, nació el día 7 de marzo del año 1904, de acuerdo con las notas que voy a ofreciendo aquí para poder hacer la narrativa, nació en Halle, en Sajonia, que se encuentra en la geografía, en el mapa de la Alemania actual, se encuentra en el centro-este de Alemania, una ciudad de Halle, que después de la guerra, cuando Alemania fue dividida en Alemania del este y la del oeste, quedó en la parte comunista. Yo tengo amigos que son compatriotas de este servidor, que allá en los años 70 vivieron en la época aquella que el mundo estaba todavía bipolar, eran compatriotas míos, muchachos jóvenes cubanos, que fueron a trabajar a Alemania y tengo algunos amigos queridos que estuvieron viviendo en Halle, en esta ciudad. Heydrich creció en un hogar profundamente nacionalista, y para la adolescencia ya halló una suerte como de comfort zone en la mentalidad nacional-socialista que luego Hitler, que se acervó, como ustedes bien saben, interpretando muy bien los sentimientos, yo diría más que los sentimientos, mejor sería decir el resentimiento del país por la derrota de Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, cuando comienza entonces en el país un periodo de penurias, de penurias de todo tipo, de penurias económicas, de penurias morales, en una Alemania derrotada, una Alemania endeudada, y que hay que decirlo, una Alemania también acorralada como resultado del Tratado de Versailles, todo lo cual terminó resultando históricamente contraproducente. Heydrich personalmente fue un estudiante magnífico de resultados académicos, sobre todo en las ciencias, fue un gran atleta en la época del instituto, ya siendo un jovencito, fue un gran nadador, un gran escrimista, era un hombre esbelto, rubio, que medía 6'3", era un hombre muy seco, según cuenta la historia, de personalidad recia, de una personalidad impositiva, arrogante, y con estas características personales, y en ese caldo de cultivo en el cual creció Heydrich a los 15 años, se unió a un cuerpo paramilitar de carabineros, y se afilió a la llamada Liga Nacional de Refugio-Protección, que era una institución, una organización antisemita, a pesar de que luego, como le pasó a él, y le pasó a algunos de los más furibundos nazistas, corrió el rumor de que él mismo era de ascendencia judía, e incluso estuvo bajo investigación por esa razón. Sin embargo, aparentemente no. En el año 1922, se alistó como grumete en la Marina de Guerra Alemana, donde se graduó y se desmovilizó tras oficialidad activa en el año 1931, y al otro día de haberse desmovilizado la Marina de Guerra Alemana, al otro día de esto, al otro día directamente, puntualmente, según señala la historia, se afilió al partido nazi, y seis semanas después, se unió a las temibles Schutstaffel, o las SS, era un protegido de Himmler, por su ideología, y por su dedicación, y por su fidelidad al sistema a Heidrich, no le costó mucho trabajo progresar, yo diría que meteóricamente, en las SS y en las Gestapo, hasta convertirse en uno de sus más importantes oficiales, y cuando a través de las circunstancias y luego maniobras del mismo, me refiero en este caso a Hitler, que se convirtió en el canciller de Alemania, que es como decir el presidente de Alemania, y luego el Führer, en ese mismo año 33, ya se establecen los primeros campos de concentración dentro de la propia Alemania, después tú sabes que eso se va diseminando, y sobre todo la pobrecita Polonia, toda la sembró de campos de concentración en este término, porque eran dos tipos de campos distintos, y en ese mismo año, en el año 1933, Hermann Gering funda las Gestapo, y Heidrich, con apenas 30 años en ese momento, comenzó a progresar en rango, y ya era un hombre de confianza del establishment hitleriano. Por ejemplo, para que tengas idea de cuán de confianza y cuán rápidamente progresó en todo este universo hitleriano Heidrich, Heidrich fue asignado como uno de los organizadores más importantes de las Olimpíadas de Berlín del año 1936, que tú sabes que fueron juegos utilizados para promover la propaganda nazi, y el régimen nazi, eso se hizo con esos juegos. Heidrich también fue uno de los organizadores de la llamada Kristallnacht, que eso fue aquel parón antisemita conocida terriblemente como la noche de los cristales, en la cual saquearon el gueto en toda Alemania, eso fue entre las noches, entre el nueve y de noche, el nueve y diez de noviembre del año 1938, un atropello total contra el pueblo judío. Y aquí, habiendo llegado ya a la noche esta, la noche de los cristales, que es como se conoce en español, aquí hay que hacer, señores, un alto, ya hacer un, comenzar a hacer saltos para ir directamente a lo que nos va a ocupar hoy. Y hay que hacer saltos directamente, tengo que hacer inmersiones en la historia de Checoslovaquia. Ustedes seguramente recordarán que en mi programa de radio, el año pasado, yo hice la historia de Checoslovaquia, y también hice la historia de cómo el Partido Comunista Checoslovaco, con el lazo con el Kremlin, justamente el Partido Checoslovaquio secuestra el gobierno en Checoslovaquia. Conté la historia de Milada, esta señora, que era una parlamentaria, que terminan ejecutándola, cortándole la cabeza, y todo eso, yo lo conté aquí. Y tenemos que saltar ahí, porque ya llegamos al punto en que en el año 39, el día primero de septiembre del año 39, Hitler, al cruzar, al invadir, cruzar la frontera con Polonia, al invadir Polonia, eso es lo que se señala como el nacimiento, la arrancada de la Segunda Guerra Mundial. De manera que a Hitler lo que hace es que comienza a tragarse Europa, Europa, incluso Europa del Oeste. De manera que ya en el año 1940, ya Hitler tenía, bajo la bota hitleriana, tenía grandes extensiones de Europa, incluida Francia. Francia, mi papá siempre me dice que él recordaba, que uno de los titulares, mi padre siempre me dice que uno de los titulares que él recuerda, terribles en su juventud mediana, en la tarde, un periódico, un señor periódico que estaba voceando, mi padre dice que recuerda, de los grandes titulares que recuerda de su juventud. Uno fue cuando decía que se había matado Gardel, y el otro dice que fue este que decía, cayó París, cayó París. A menos me olvida que mi padre me cuenta que nunca se le olvidó aquello. Ya en el 40, Hitler se había tragado pues a Francia, y ya también en esa época estaba totalmente aceitada y tornillada la operación de detención, de concentración y exterminio de los judíos. De manera que en el año 1941, para el 41, ya a Heydrich le comienzan a dar grandes responsabilidades para llevar a cabo otra operación terrible, tenebrosa, que se llamó National Nebel, que eso significa en alemán, traducido al español eso significa el decreto de la noche y la niebla. Qué nombres terribles que si no fuese porque se tratase lo que se tratase, yo diría que eran hasta nombres de alguna manera poéticos. Y esto era un decreto mediante el cual con este nombre de la noche y la niebla, toda persona que el aparato alemán nazista consideraba que podían poner en peligro la seguridad del Estado nazi, esas personas bajo la cobertura de la noche y de la niebla, mira tú qué nombre siniestro, al mejor modo orwelliano, esto es una anticipación a después las famosas desapariciones que hemos visto en nuestro continente hispanoamericano, pues la persona era vaporizada, al mejor estilo yo diría que orwelliano, la persona desaparecía, no dejaba rastro en ninguno y esa operación de National Nebel, eso se lo entregó justamente pues a Heidrich. De manera que todavía, todavía a estas alturas, en pleno 2021, contra cosas que tienen que ver con el año 41, señores, pues estas cosas están todavía por investigar, todavía no se sabe exactamente las cifras, pero se cree que bajo esta operación de Heidrich, por lo menos 7.000 personas terminaron siendo vaporizadas, desaparecidas, sin rastro en ninguno, nunca más aparecieron gracias a la obra de este hombre siniestro. De manera que la involucración en la llamada solución final de Heidrich, Heidrich termina siendo directamente responsable por la muerte de más de dos millones de personas, lo mismo a través de fusilamientos masivos, que fue la primera cosa que empezaron a hacer, como después esta terrible idea de la solución final que era los campos de concentración en los cuales en las cámaras de gas, pues terminaban matando a los judíos. Por tanto, se cree que miles, millones de personas están en la nómina terrible criminal de este señor de Reinhard Heidrich. Ahora, aquí ahora, en este programa, fíjate cómo estamos tejiendo aquí el programa de Haciendo la Historia, en este programa que tiene fascinación por la historia, ahora aquí hay que llevar a Heidrich al escenario final de su existencia, al punto final en Praga, en la capital entonces Checoslovaca ocurre. Y esto es una precisión histórica que es importante para la narrativa y de hecho te vas abriendo al mundo histórico y sobre todo lo que tiene que ver con la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre que cuando Hitler se traga el territorio de Checoslovaco primero del Sudetelán, bajo el eufemismo de la incorporación, eso fue un eufemismo que Hitler utilizó, aduciendo que el Sudetelán, que era el Sudetelán, era una zona fronteriza con Alemania. Cuando tú miras el mapa de Checoslovaquia, que no está en el centro de Europa y no del mar. Cuando tú miras el mapa de Checoslovaquia, hay todo un borde en esa época de Checoslovaquia, que esa área se llamaba Sudetelán. Y es cierto, esto no es una... Esto es cierto lo que voy a decir ahora. Es cierto que en esa área vivían personas que eran de la Checoslovaquia, pero eran personas que eran básicamente alemanes, de cultura alemana, que comían culinaria alemana, que hablaban incluso alemán, y Hitler, aduciendo a eso, se anexa a eso. Pero realmente era territorio de Checoslovaquia, y eso está mal. Eso trae como consecuencia ya estos antes que venga incluso la guerra, esto es en el 38, eso genera, con esta conducta totalmente agresiva y tragona de Hitler, eso genera la famosa conferencia o el encuentro de Múnich en Alemania, en el cual se van a reunir las potencias de Europa Occidental, lideradas básicamente por este señor que era un iluso, que era Chamberlain, el primer ministro británico, que yo entiendo que era un hombre con una vocación de paz, que tenía una gran vocación diplomática, pero señores, con los regímenes totalitarios no hay manera de negociar ni de nada, ni de creerle en sus promesas, ni nada. Y Chamberlain se aparece allí y se aparece en estas naciones en la conferencia de Múnich, en el afán de darle las orejas a Hitler, y decirle que tiene que haber una respuesta y que tiene que abandonar el Sudete Land. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llegan allí, Chamberlain, que es el que ha venderado la famosa política del apaciguamiento, que era, es mejor no enfrentar, y estas, como en la vida, hay momentos en la vida en que te, como digo yo, te tocó, te tocó, y tú tienes que enfrentarlo, si bajas la cabeza es peor. Y Hitler, cuando llega a esta reunión allí, que él suponía que le iban a alar las orejas, él estaba preparado, de todas maneras, para enfrentar todo aquello. ¿Qué es lo que pasa? Chamberlain, que era como el líder de la conferencia, lo que hace es que lo que le dice, hablando así de esta manera, coloquial entre tú y yo, pero básicamente eso fue lo que pasó. Lo que le dice a Hitler, bueno, ok, quédate con lo que hiciste, pero ya tú no vas a hacer nada más, ¿no? Así en ese tono. Prácticamente como te cuento, y Hitler, ¿qué fue lo que dijo? Oh, sí, cómo no, caray, caramba, por supuesto que sí, sí, yo me quedo quieto ahora. Mentira. A continuación, ¿qué fue lo que hizo después que prometió ahí que se quedaba con el Sudete Land? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí se tragó a Austria completa y se tragó a Checoslovaquia completa. Y entonces ahí viró Chamberlain, claro, después Chamberlain regresa a Inglaterra diciendo, no, Hitler no va a hacer nada más. Por eso que la famosa frase munichista, si alguno de ustedes se está preguntando cuando dice eso fue un pacto munichista o esto es una solución munichista, es una alusión a esto, al hecho de que cuando tú tienes que poner los pantalones, tú terminas pactando con una persona con la cual tú tienes una disputa, tú terminas concediéndole a la persona a la cual tú tienes que, con la cual tú tienes la disputa, tú tienes que reclamarle, que te devuelva, por ejemplo, lo que te quitó, tú terminas otorgándole a la persona. De ahí viene la famosa frase esta de un encuentro munichista o una solución munichista, si te lo has preguntado, viene exactamente de ahí. De manera que cuando esto pasa que Hitler, una vez que le dicen, pero bueno, ya esperamos que tú te portes bien en lo de adelante, quédate con lo que te has tragado y se queda todo ahí. Y Hitler le dice, sí, 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 yo me quedo tranquilo, aquí no pasa nada. ¿Qué es lo que hace a continuación? Se traga el resto de Checoslovaquia, se la traga toda y ahí exactamente en el 38, la Checoslovaquia fundada en el año 1918, hoy día es Checoslovaquia, no es Checoslovaquia, es porque se acabó el comunismo. Ustedes bien saben que Checoslovaquia se separó, lo que dicen la revolución del terciopelo, a las buenas, y terminó otra vez escendiéndose lo que es hoy día República Checa como una nación y Eslovaquia que está al lado y pasa una carretera, un lado para el otro no pasa nada y yo sabía muy bien que ahora no tiene un gobierno, es totalmente separado. Pero Checoslovaquia nace con la fusión de lo que es Chequia y lo que era Eslovaquia en el año 1918 cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el 38, en el 38, con esto que te acabo de contar, cuando Hitler se traga pues a Checoslovaquia entero otra vez, ¿qué es lo que pasa? Checoslovaquia desaparece. ¿Y qué es lo que hace? Otra vez viene un desmembramiento de Checoslovaquia y lo que hace es que dos zonas de Checoslovaquia que son bellas, que es Moravia y Bohemia, Hitler crea lo que se llama sol, eran protectorados, o sea, bajo la ejida alemana y ahí imagínate, ahí no le queda más remedio que al crear el presidente Eduard Vénez, el presidente checo, tiene que salir de Checoslovaquia, se exilia, en Inglaterra, en Londres, y ¿quién pone Hitler ahí? Pone un presidente fantoche de apellido Haka, lo pone ahí, que plegado por supuesto con la voluntad de Hitler, pero este señor no tenía, por supuesto que no tenía poder ninguno, a quien pone Hitler a que gobierne los dos, o sea, Checoslovaquia no existe, ahora es el protectorado, imagínate que Estados Unidos, por ejemplo, que me están mirando en Estados Unidos, que me están mirando en Perú, en Chile, lo que sea, que el país que tú estás, de pronto tu país desaparece, viene una potencia extranjera, se cuelga en tu país, y hay dos regiones del país, las dos más importantes, él las divide, y lo que crea son dos protectorados, bajo la ejida de este gobierno extranjero, y pone una especie de gobernador, que era un rector que estaba ahí, y este rector que trae Hitler aquí, es este señor que se llamaba Konstantin von Neurath, Konstantin von Neurath, que lo trae ahí, y lo pone ahí, este señor tenía 65 años, este hombre era un hombre que venía de una familia noble, había sido diplomático de carrera, había sido embajador, había sido ministro de Naciones Exteriores, tenía, como repito, tenía, en este momento tenía 65 años, y la idea de Hitler era, ya lo estaba haciendo, era hacer desaparecer a Checoslovaquia, y un término que era germanizar a Checoslovaquia, o sea, la idea de Hitler era que Checoslovaquia desapareciese, que Checoslovaquia fuese un territorio alemán, que todo el mundo lo hace alemán, que todo el mundo comiese salchichas blancas, y que la cultura checa se fuese por la ventana, y esto es aquí Alemania, es la idea, y eso le llamaba a eso, le llamaba a él germanizar, y por supuesto que había, una gran parte, de la población checoslovaquia, que le gustaba esa idea, esto también hay que reconocerlo, hablando con toda la seriedad histórica, que seamos capaces, había una parte que no, y esa parte que no, él las consideraba, Hitler las consideraba, la vulgar Checoslovaquia, los prebellos, y a esa gente había que eliminarlo, acomodir ese lugar, acomodir ese lugar, y por eso, pone este señor, a este Constantín von Neurad, pero este señor era un hombre flojo, y que es lo que pasa, como no le funciona, y como había resistencia checa, y que estaba complicándole la vida, la presencia alemana allí, pues en Checoslovaquia, que es lo que pasa, no, Hitler lo sacó, y aquí en el hombre que meta ahí, el hombre ideal, quien era, Heydrich, que es el hombre de mano dura, de manera, que el 27 de septiembre del año 1941, Heydrich, es designado, diputado rector, del Reich, del protectorado, de Uemí y de Moravia, o sea, este era el gobernador aquí, y Heydrich comenzó, su mandato inmediatamente, aterrorizando, a la población checoslovaca, que fue lo que hizo, proclamó una ley marcial, de manera que de pronto, 142 personas, fueron ejecutadas, tan solamente, en los primeros cinco días, tras la llegada, de Heydrich, a Praga, en los primeros cinco días, mató a 142 personas, la mayoría de estas personas, que él ejecutó, eran miembros, de la resistencia checa, que habían, ya estaban presos, y estaban esperando un juicio, no, juicio, nada, inmediatamente, les cortó la cabeza, y de acuerdo con los estimados, entre 4.000 y 5.000 personas, fueron arrestadas, de ellas, entre 400 y 500, fueron ejecutadas, tan pronto, como para febrero, del año 42, o sea, este señor, si no se dormía, para nada, era demasiado duro, y aquellos que no fueron ejecutados, los mandó a los campos de concentración, de manera que, en poco tiempo, este señor Heydrich, se ganó, la nada envidiable, calificación, o el sobrenombre, de, el carnicero de Praga, las represalias de Heydrich, traducidas, al español, eran conocidas, vulgarmente, como las Heydrizadas, la gente le decía así, era un nombre en alemán, en checo, pero si yo te lo pongo en español, era como decir, las Heydrizadas, todo esto, todos estos atropellos, de la Alemania Nazi, allí, en Checoslovaquia, que ya de hecho, no existe como tal, más además, los atropellos, y los crímenes, que está cometiendo, el señor, Reinhard Heydrich, esto, es lo que genera, los planes, de atentado, a Heydrich, a lo cual, se le dio el nombre, de Operación Antropoide, ese fue el nombre, que le dieron, y este plan, de eliminar, de hacerlo una emboscada, hacerlo un atentado, a Heydriz, que es el sujeto, en otro programa, esto se estructura, en Londres, no por la resistencia, interna checa, y esto es importante, que yo te lo diga, que no está estructurada, la resistencia checa, porque cuando el plan, entra en ejecución, tú te vas a enterar, los conflictos, que se produjeron, a nivel histórico, que a mí me parecen, realmente fascinantes, si cabe decirlo, repito otra vez, de manera que, se estructura, esta operación, de matar, matar, eliminar a Heydrich, en las calles de Praga, hacerle un atentado, y, el nombre este, que se le da Antropoide, es un modo sofisticado, la palabra Antropoide, es un sofisticado, peyorativo, de humanoide, que por tanto, sería humanoide, sería, digamos, animaloide, en alusión, a las deshumanizadas prácticas, de la política, de esta alimaña, que era este señor Heydrich, o sea, es un término, totalmente peyorativo, despectivo del término, Antropoide, es raíz griega, por supuesto, y en zoología, se utiliza para definir, a un animal, que tiene forma humana, porque eso, esa es la visualización, que tenía, con toda justicia, y usted, el pueblo checo, sobre Heydrich, este señor era su verdugo, por tanto, le ponen operación Antropoide, a esto de eliminar a este hombre, ahora, vengamos ahora, a lo que fue, la anatomía, de la operación Antropoide, la idea, de la operación Antropoide, era, no solamente, detener a Heydrich, sacarlo de circulación, este hombre, que era terrible, sino también, hacerle mella, al avance, de Hitler, hay que recordar, otra vez, recordemos que estamos, en el año 41, otra vez, regresamos al punto este, que es importante, Hitler hace dos años, que desencadena ya la Segunda Guerra Mundial, para el 41, como dije hace un rato, se había tragado, incluso se había tragado a París, se había tragado a Francia, y, por otra parte, la resistencia, secoslovaca, tenía mucho miedo, estaba como que catatónica, y además, conociendo bien, hablando así, ahora la caribeña, conociendo bien el paño, sabían que, tenían que hacer cosas en contra, pero que se hacían cosas en contra, más allá, de lo que habría que hacer, los resultados, podrían ser terribles, porque saben que Hitler, si era vengativo, aquí no había manera ninguna, ustedes saben que tenía la norma, que por cada, soldado que le mataban, localmente, mataba por lo menos, a 10 personas, entonces había miedo, de hacer algo, que terminase, siendo terrible, para la población local, por eso que la resistencia, la resistencia checa, estaba medio catatónica, estaba medio paralizada, estaba aterrada, y cuando desde, el gobierno en exilio, de Vénez, que está exiliado en Londres, están viendo que, por ejemplo, en Polonia, si hay resistencia, que está haciendo cosas, porque también gente, se metió en Polonia, cuando están viendo, que en Grecia, la resistencia griega, está haciendo cosas, cuando ellos comparan, que la resistencia yugoslava, en el área, está haciendo cosas, que es lo que pasa, Vénez, asociado, al servicio, de inteligencia, británico, deciden hacer esta operación, pero por otro lado, que cosa es lo que pasa, hay también aquí, una especie de sentimiento, de culpabilidad, británico, después por supuesto, como ustedes bien saben, llegó, mi ídolo, llegó Churchill, y se dieron cuenta, que había que sacar, que aquello era de pantalones, que Chamberlain, no podía seguir ahí, sacaron a Chamberlain, Churchill asume, las riendas de la nación, Churchill es, el tanque de guerra, el hombre del ímpeto, el que, el que, el que conduce, al Reino Unido, bajo toda esta tragedia, de la segunda guerra mundial, pero, ¿qué es lo que pasa? Había un sentimiento, de culpa, en todavía, ahí en el Reino Unido, que por cuenta, de la actitud, de esta pusilánime, y cobarde, y tonta, e ilusa, de Chamberlain, Checoslovaquia, está como está, entonces, por tanto, que ahora Checoslovaquia, ¿qué se puede hacer? Imagínate, es la guerra, y Hitler está, en su mejor momento, Hitler as his best, ¿ok? De manera que, deciden hacer este atentado, y Vénez aprueba esto, cuando los, los patriotas checos, que se encuentran allí, en Inglaterra, en Londres, asociados al Servicio de Inteligencia Británico, deciden, ayudar a la resistencia checa, y, hacer este atentado, de manera que, deciden, escogen eliminar a Heydrich, había otras figuras, sobre las cuales, se pudo haber proyectado, el atentado, pero, ¿por qué escogen a Heydrich? Primero, por la antipatía, este hombre era un carnicero, este hombre era un chacal, un hombre sediento de sangre, que sin duda, estaba haciendo su trabajo muy bien, tenía, en un puño de hierro, tenía Checoslovaquia, y, por otro lado, aparte, que era una figura importante, era el, el diputado, el, el rector, de Bohemia y de Moravia, o sea, tenía un cargo importante, aparte de eso, tenía aterrizado, a toda la población local, y al país entero, y por otra parte, querían demostrarle, a, a las fuerzas nazis, que la resistencia checa, tenía un brazo tan largo, que podía incluso, hacerle daño, a la aparentemente hermética, impenetrable, jerarquía nazi, y por eso, que escogen a este señor, para hacer esta operación, la operación, realmente, que le inspira, es un patriota checo, que se llama, Frank Tishek Moravec, que era el jefe, de los servicios de inteligencia checos, radicado en Londres, y con la aprobación de Vénez, Vénez es el presidente, de Checoslovaquia, en exilio, como en armas, en el exilio, con la aprobación de él, y con la aprobación del servicio, de espionaje británico, que por entonces era naciente, deciden hacer esta operación, la operación, esta de comenzar, de eliminar a, 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 a Heidrich, comienza el día 20 de octubre, del año 1941, Moravec, personalmente, escogió, a dos docenas, de los hombres, mejor preparados, entre dos mil, checos exiliados, que se encontraban, en Gran Bretaña, todo esto, con la asesoría, del sistema de espionaje británico, conocido como, Special Operations Executive, que es la SOE, ya eso no existe ya, en ese momento se llamaba así, y estos hombres, fueron enviados, a los campos de entrenamiento, de la SOE, en Escocia, el plan era, inicialmente, que esto era una operación, relámpago, esto a mí me parece, cuando lo mire históricamente, que esto era demasiado rápido, la idea era, que habiendo comenzado, esta operación, ya de manera ejecutiva, habiendo escogido, los hombres y todo, para comenzar el entrenamiento, querían que la operación, fuese ejecutada, en Praga, el día 28 de octubre, del 41, señores, en apenas una semana, a mí esto me parece, demasiado apresurado, incluso me parece inviable, ¿por qué escogen el día 28 de octubre? porque lo que están es animados, porque el día 28 de octubre, es el día de la independencia, de Chacolovaca, es el día de la fecha patria, y qué bueno enterarse, que ese día, eliminaron a Haydrich, esa es la idea, después se vio, que no, que esto no era viable, de manera tan rápida, pero aparte, también pasaron cosas, que hicieron, que retardaron la operación, para que termine, siendo el atentado, en junio, del año 42, ¿qué es lo que pasa? Cuando escogen este, escogen un comando, estos dos mil hombres que había, escogen los 200, estos que escogen este señor, y finalmente escogen, finalmente van, van decantando, y se quedan con nueve hombres, divididos en dos grupos, que era el grupo Silver A, y el grupo Silver B, o sea, Plata A, y Plata B, con dos ejecutores, que son los que iban, los del comando fuerte, que son los que iban a hacerle la emboscada, a Haydrich, y estos dos ejecutores, eran Joseph, o sea, José, Joseph Gavsik, que era eslovaco, y Karel Esboboda, que era checo, y Karel y Esboboda, el apellido Esboboda, en Checoslovaquia, es como decir, Pérez o García, un apellido muy común allí, pero, ¿qué ocurre? Durante los entrenamientos, Esboboda, fue herido en la cabeza, y tuvo que ser reemplazado, por Jan Kubis, que es el que finalmente, junto con Joseph Gavsik, son los que hacen, el atentado, ahora, ¿qué pasa? Al ocurrir este accidente, con Esboboda, toda la operación se dilata, ¿por qué? Porque el entrenamiento intenso de los dos ejecutores, que estaba pasando en Bogoda, ahora hay que pasárselo a quién, hay que pasárselo a Kubis, de manera que entre eso y la otra cosa, había que prepararle documentación falsa a Kubis, para cuando llegaran a Checoslovaquia, pues, poderse mover, todo eso fue tardando la operación, de manera que en este momento, ¿qué edad? Si te estás preguntando, ¿qué edad tenían, pues, Gavsik y Kubis? Gavsik tenía 30 años, un par de muchachones, y Kubis tenía 28. También hubo, como te estaba comentando en la introducción, que eso va a ser una parte, de esta historia, tuvieron que preparar las armas del atentado, porque tenía que ser armas, para esta emboscada, que fuesen ligeras, con las cuales se pudieran desplazar, entre la ametralladora, el fusil, y las granadas, pero que a la vez, fuesen lo suficientemente potentes, como para poder penetrar, el blindaje del Mercedes Benz, en el cual se desplazaba, a sus anchas, él se sentía muy seguro, casi nunca andaba con escoltas, andaba con un chofer, pero andaba solo, el carnicero de Praga, andaba, tú sabes, a sus anchas en la ciudad, Heidrich, pero el carro, tenía 100 niveles de blindaje, era un convertible, pero tenía 100 niveles de blindaje, por tanto, las armas que iban a utilizar, tenían que penetrar, el blindaje que tenía, este Mercedes Benz, que además, yo te voy a hacer una parte, de este carro, que era un carro bellísimo, y tremendo, ese Mercedes Benz, espectacular, y por eso, para poder hacer las armas, en particular, tuvieron que consultar, un experto armero inglés, que se llama Cecil Clark, que también te voy a dar, algunos detalles acerca de él, ahora, una vez, terminado, el entrenamiento, y el comando, ya listo, el comando fue, aerotransportado, o sea, se llevaba, llegaron a una base, aérea, la base de Tangmere, que se encuentra, en el sur de Inglaterra, mirando ahí, al Canal de la Mancha, y ahí, justamente, en un bombardero, un Halifax, este es un bombardero, pesado, británico, de la Segunda Guerra Mundial, muy parecido, por cierto, en estructura, B-24, a B-24, liberero americano, o sea, con ala alta, con doble cola de traje, y todo eso, y cuatro motores, los montaron a este comando ahí, este, era el escuadrón número 138, de la RAF, o sea, la Real Fuerza Aérea Británica, salieron de Tangmere, salieron hacia el territorio checo, partieron a las 10 de la noche, del día 28 de diciembre, del año 1941, salieron de noche, y ahora tú te preguntarás, bueno, cómo introdujeron a este comando, estos nueve muchachos, en Checoslovaquia, la hubo un bueno de noche, atravesó el canal de la Mancha, entró en Europa, sobrevoló Europa, de esta manera, imagínate tu, Segunda Guerra Mundial, de esta manera clandestina, y el comando termina saltando, en paracaídas, sobre territorio checoslovaco, con por supuesto, con algunos abastecimientos, que tenían, saltaron de noche, sobre tres áreas distintas, en un grupo de dos, de tres, y de cuatro, para este conjunto, de los nueve, que estaban saltando ahí, esta operación antropóide, y los dos fundamentales, los dos que iban a pegarle, a atacar, o sea, Gapsic y Cubis, saltaron juntos, y la idea era, que, el avión, tuvo dificultades de navegación, de manera que, la idea era que saltasen, cerca, en el este de Praga, al este de Praga, en la capital, sin embargo, eso no pudo ser, y no nos quedó más remedio, que saltar en Pilsen, y, de hecho, los tres saltos, las tres áreas, fueron en tres áreas, totalmente distintas, a las que habían sido, inicialmente, planificadas, en cuanto ellos, llegaron, a territorio checo, de noche, que saltaron, que quedaron con el paracaídas, ahí, entonces, lo que les quedaba, era contactar, contactar a quien, contactar a la resistencia checa, para entonces, ahí acomodarse, y hacer la operación, para hacerle la emboscada, en Praga, a, a Heidrich, pero, ¿qué pasa? ¿cuándo vamos a enterarnos de eso? ¿continuará? Eso va a ser mañana, ¿qué te parece? Yo voy a parar mi narrativa aquí, como era, nada, las telenovelas del pasado, como si esto fuese un capítulo de Tamacún, salvando las distancias, esto es una historia seria, de manera que mañana, yo te voy a contar, qué fue lo que pasó, por tanto, mañana, aquí, en el ático de Pepe, a esta hora, aquí, YouTube, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes, este programa, tú lo puedes repetir otra vez, para que te sirva esto de, de qué, de, de recordatorio para mañana, y mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a ver qué fue lo que pasó, pasaron cosas, porque, por ejemplo, cuando ellos llegan, la, eso te vas a enterar mañana, la reacción inicial, de la resistencia, checa, local, lo que hizo fue que le cerró las puertas, a estos muchachos, ¿por qué razón? porque tenían miedo, de que si se producía, el atentado, los alemanes, los nazis, reaccionaron de una manera brutal, lo cual terminó pasando, y mañana vamos a comentar eso, y tú sabes exactamente, qué cosa fue lo que pasó, y por eso, es que la resistencia, checa, inicialmente, se negó a cooperar con ellos, o sea, imagínate que tú seas entrenado, por el gobierno en armas, de tu país, en Inglaterra, que tú, te arrieques en entrenamiento, que te montes en este avión, con este vuelo riesgoso de noche, que saltes en paracaídas, que llegues clandestinamente a un país, tu país, pero que está tomado por un país extraño, y ajeno, de que te considera que tú eres un enemigo, y que cuando tú necesites llegar a las casas, que tú tienes el contacto, estos contactos, no te quieran recibir, porque tienen miedo, tienen miedo, eso pasó ahí finalmente, mañana, ¿qué vamos a hacer? mañana vamos a hacer, ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo ellos resuelven esto? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se produce el atentado? ¿en qué punto, de la, de Praga, en qué, la dirección y todo, dónde se produce, cómo se produce el atentado, cuál es el outcome, o sea, cuál es el resultado del atentado, o sea, qué pasó exactamente en el atentado, cuál es lo que termina pasando con estos muchachos una vez, ejecutado el atentado, yo sé que muchos de ustedes saben la historia, pero yo te pregunto para intrigarte, ¿tú sabes qué fue lo que pasó con Heydrich? ¿lograron ejecutar a Heydrich o no? ¿muere Heydrich ahí o no muere ahí? ¿qué pasó con estos muchachos? toda esa historia va a ser mañana, y además también, junto con eso, mañana vamos a hacer el abordaje, de este par de películas tremendas, que espero que seguramente esta noche, tú veas por lo menos, la que tienen en la mano, que seguramente es, Operación Anthropoid, que esa se encuentra, yo no sé en cuál es el cubito, si está en Netflix, o si se encuentra en, en Amazon, seguramente te los va a buscar, ojalá alguien esta noche, consiga la checa original del año 64, y mañana, entonces, vamos a comentar eso, y eso va a ser mañana, ahora, antes de terminar, si tú quieres, llamar a través del 1-800-958-1160, y comentar, acerca de esta película, y por otro lado, vamos aquí, ahora que te parece, sí, que hay un gran entusiasmo con el programa, ver alguno de los comentarios, que tenemos aquí, ahí está como siempre, Loli Pérez, tenemos a Loli que saluda, tenemos a, aquí me dice Guillermo, me dice que si vi, Strip Pijamas, sí, como no, buena película, bueno, debe ser el niño, en la película Guillermo, debe ser la que se llama El Niño, en Pijamas, que es una película, dolorosísima, de judías, tenemos a Silvia, que también está saludando, tenemos a Mariel Blues, que dice, Wagner fue un reconocido antisemita, hasta el punto, que su música, no se interpretó públicamente, en Israel, por muchos años, hasta que decidieron, que era un siloés, siloés, sin duda, Wagner es sobre todo, en ópera, es tremendo, pero sí pasó eso, y todavía, el universo judío, está muy dolido, por esa situación, Nelson Bellido, que también está saludando, y Reinaldo, que dice que con los regímenes totalitarios, sean de la tendencia que sea, no se puede pactar, se tiene que exigir, y actuar con fuerzas, y con contemplación, pues ellos, nunca la tendrán con nadie, tiene toda la razón, y Mariel Blues dice, el que no haya visto, The Darkest Hour, esa es la de Churchill, buena película esa, Mariel, Varela, señores, caramba, agradecer al amigo Varela, que acaba de hacer el super chat, Varela, que es un tipo tan talentoso, y que queremos tantísimo, y está aquí también, pues, Sergio Pérez, que dice que apasionante historia, y D.A. Álvarez, saludos Pepe, y señores, ahí están, pues, nada, algunos de los comentarios, de ustedes, si quieren, te doy un margen, un margen de tres minutos, para quien quiera llamar, a través del 1-800-9-5-8, Leida Martínez, que está diciendo, que historia interesante lo es, 1-800-9-5-8-11-60, esto habitualmente, saludos todos Pepe Nautas, dice, GENES 64, y, Loli que dice, que sí, que es un asesino, este, Heidrich, y que admira al pueblo judío, yo también, por su, por todos sus valores, y señora, está la historia de Heidrich, de manera que mañana, mañana, vamos a terminar esta historia, mañana vamos a cerrar, este capítulo, el del atentado a Heidrich, y, recuerda que, te pido gentilmente, como siempre, pues que, que te suscribas, a mi cuenta, de YouTube, de Pepe Forte, y que le des, el like, al, al programa, que toques la campanita, me dice mi esposa Mili, y me está diciendo, algo más que toques, recorrar, no sé qué cosa es, y que te suscribas, y la campanita, y todo eso, y bueno, pues por ahí va, mañana, nos encontramos aquí otra vez, así que, otra vez, gracias, y bye bye. y, 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 y. Gracias por ver el video.